Tenemos diferentes actividades como talleres, disertación de profesionales como Piscitelli y una charla de debate entre alumnos a través de sus experiencias en lo que son las nuevas tecnologías, en los diferentes puntos de la provincia. Comenzará el día de mañana, jueves, en diferentes localidades. Sería por la mañana y la tarde talleres en Iguazú, en Puerto Rico. Y la disertación de Piscitelli en San Vicente. También van a exponer su experiencia. Algunos participantes de lo que fueron ganadores de la Copa Argentina hace dos semanas atrás. Así que ellos comentarán su experiencia y cómo es la preparación para este Mundial. ¿Cuáles son las temáticas de los talleres? Todo lo que es a través de la ley del año pasado sancionada, la línea de Sumato Escuela ha tomado, la verdad, una gran importancia en las escuelas. Entonces, todas las actividades que son de las escuelas, utilizando las herramientas tecnológicas y que sean transversales a diferentes materias o asignaturas que realizan los chicos en las escuelas. realizar prototipos, proyectos, hacer alguna programación. Y, bueno, seguro que terminarán con la realización de algún proyecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura maker? La cultura maker, bueno, es la utilización de nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que tienen a disposición todos los chicos y los docentes hoy en día. Y se trata de compartir, utilizar y compartir esas herramientas y también compartir el conocimiento. La verdad que uno se forma, acá no hablamos más de un maestro y un alumno, sino que el compartir el conocimiento entre todos. entre todos, hacemos parte de lo que es el proyecto. Los chicos que van a participar en esta etapa va a ser la secundaria. Todo el plantel educativo de la secundaria, sea privada o pública, van a poder participar de este evento. Chicos de cuarto y quinto año. Tiene muchísimo que ver con la ley que se sancionó el año pasado y la impronta que le está dando la provincia a todo lo que es la cultura maker, ¿no? Trabajar con los jóvenes, van a estar visitándonos diferentes disertantes que lo habrán comentado los responsables de la escuela. A ver, lo más importante es que no va a suceder solo en la escuela. No sé si se lo recuerdan la semana TIC, que sucedían actividades en simultáneo en toda la provincia. Bueno, de esta forma vamos a llegar a más de 2.000 jóvenes en toda la provincia, trabajando en diferentes lugares, ya sea escuelas, centros comunitarios. Y todos van a tener la misma posibilidad de acceso al trabajo. Talleres, de charlas, de conferencias. Va dirigido a un público adolescente, pero no quita que obviamente los docentes acompañen siempre. Y algún adulto que se quiera sumar no viene mal a aprender un poquito. ¿Es imposible no preguntarte a Argentina campeona de robótica y camino a Dubai también? Así es, sí. Estamos muy contentos, sinceramente. y preparándonos fuertemente. Y creo que ayer llegó la cancha, la que vieron ustedes en todo el relato de lo que fue el Mundial. La organización nos presta la cancha para el entrenamiento, que va a funcionar aquí en la escuela. La verdad que estamos con muchas expectativas. Los chicos ya están preparando estrategias diferentes para la mejora del robot. No se olviden que ahora vamos a competir con países como Inglaterra, Singapur, Corea. O sea, países que vienen ya hace muchísimos años trabajando robótica y es en este tipo de certamen de Mundial, ¿no? Porque es el Mundial más importante del mundo. Ya hemos recibido el saludo de la Embajada aquí en Argentina de Emiratos y el saludo también del embajador de allá. Adelantarles también, contarles que hubo una visita a Dubai, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de meses. Fruto de esa visita y ahora en Mundial vamos a firmar un convenio con el Silicon Oasis y la escuela en el concepto de ese trabajo de emprendedurismo, de lo que significa la cultura maker, que nosotros hemos decidido comenzar trabajando desde las bases, la educación, que es lo que define la economía de una provincia. ¿Cómo van a oficiar este convenio? Tenemos muchísimo para aprender. Si ustedes, el Silicon Oasis es muy parecido al Silicon Valley. El concepto es exactamente el mismo y tiene un montón de incubadoras. O sea, la escuela, el Polotic, pasan a ser arterias. Puntos estratégicos, pero hay un montón de otras cosas, de empresas, de escuelas. O sea, es una ciudad del futuro para jóvenes que quieran asentarse y quedarse allí y empezar a trabajar en todo esto. Y no hay un dato menor que yo siempre lo comento, que hace muy poco tiempo hemos recibido la evolución del Agash, que sigue avanzando en cuanto a la formación. No es sencillo detectar talentos, hubo más de 2.000 inscriptos. Y comentaba que el 60% tiene menos de 16 años, lo cual nos está indicando, hablo desde el ámbito educativo, me olvidé de saludar a todos los docentes primero en su día. En el ámbito educativo marca también una mirada diferente de la educación, porque hay muchos chicos que están mirando su futuro como programadores. Otra opción. Y de esto también se trata el concepto del Silicon Oasis, y bueno, aquí va a tener otro nombre que ya lo van a conocer.